¿Has experimentado el miedo al fracaso en tus proyectos? ¿Cómo crees que el miedo al fracaso afecta tus decisiones y acciones? ¿Qué estrategias has utilizado para poder superar el miedo en el pasado? El día de hoy vamos a estar platicando acerca de qué hacer cuando tienes miedo a fracasar en tus proyectos, en tus planes y en tus metas. Así que te quiero invitar a que te quedes y te suscribas a nuestro canal si quieres estar enterada y seguir recibiendo videos acerca de la superación personal y motivación. A través de nuestra vida, todas vamos a enfrentar el fracaso en alguna área u otra. Es parte de la vida, es parte del crecimiento, es parte del aprendizaje. ¿Pero qué es lo que podemos hacer para vencer ese miedo? Y es que cuando nosotras tenemos miedo a fracasar, muchas veces el miedo quiere venir a paralizarte, a no dejarte avanzar. Así que lo que yo te recomiendo es que aprendas a ver el fracaso como una oportunidad para crecer, una oportunidad para aprender. Recuerda que de los fracasos nosotras podemos aprender qué no hacer la próxima vez o cómo hacer eso que tanto deseas lograr. Así que mira el fracaso como una oportunidad para crecer y aprender. Algo que me funciona a mí es siempre cuando pienso en el fracaso es enfocarme en la palabra de Dios. Para lograr nuestros sueños debemos establecer metas realistas y metas flexibles. Saber cuáles son esas metas que tú quieres lograr, que sean algo realista, algo que tú sabes que vas a poder lograr. Pero también da espacio a la flexibilidad. Con el tiempo, cuando vas intentando o trabajas en un proyecto, a través del tiempo vas a tener que hacer cambios. Vas a tener que ser flexible y cambiar ciertas cosas. Algo que me ayuda a mí cuando pienso en el fracaso o cuando enfrento el fracaso es me refugio en la palabra de Dios. No podemos dejar que el fracaso venga y te paralice. No puedes dejar que un error o el equivocarte o que las cosas no te salgan bien una vez, dos o tres veces, te estanquen y no te permitan avanzar. Todo lo contrario. Cuando nosotros fracasamos, nosotros debemos de tomar eso como un aprendizaje, como crecimiento. Pero también cuando nosotros fracasamos es una oportunidad para comenzar de nuevo, para volver a intentar. Algo que me ha ayudado a mí a poder enfrentar el fracaso o ya no tenerle miedo al fracaso es refugiarme en la palabra de Dios. El saber que todos mis planes, mis metas, mis sueños, mis anhelos están depositados en las manos de Dios. Que Dios tiene el control de mi presente y de mi futuro. Que Dios cuida de mí. Pero hay un versículo que tal vez tú conoces. Isaías 41.10 que dice No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y este versículo es un recordatorio de no tener miedo, no temas, no tengas miedo a fracasar. Y no dejes que el fracaso venga a detenerte o a paralizarte. Hay dos herramientas que puedes utilizar para poder afrontar el miedo. Y lo primero es tener una mente positiva. Cuando entras a hacer algo nuevo, cuando vas a trabajar hacia tus metas, tus sueños, Tal vez es incierto, no sabes qué esperar, pero tú entras con una mente positiva. Con una mente de que tú lo puedes hacer. Con una mente de que tienes la capacidad para lograrlo. Con una mentalidad de que te vas a esforzar. De que vas a trabajar arduamente para poder lograr tu meta. No inicies un proyecto automáticamente pensando en el fracaso. Automáticamente pensando en todo lo que puede salir mal. No, utiliza esos pensamientos de bien para creerle a Dios. Para creer que tú puedes lograr esa meta, ese proyecto que tú quieres alcanzar. Para tener una mente optimista, puedes utilizar un mood board. Puedes hacer un tablero similar a un tablero de visión. Puedes hacer un tablero donde pones como cuáles son tus metas, qué es lo que quieres alcanzar. Eso te puede ayudar. Pero algo que a mí me gusta y mucho más es poder utilizar frases o versículos de la palabra de Dios que me motivan, que me inspiran, que me recuerdan que Dios está conmigo, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a mí me gusta escribir, escribir esos versículos, escribir esas frases, escribir esas promesas que Dios me ha dado. Lo puedes tener en una libreta, lo puedes tener en algún lugar visual. Y eso te va a motivar muchísimo a inspirarte y a no tener miedo a fracasar. La segunda estrategia que puedo, la segunda herramienta que puedes utilizar es rodéate de personas que te apoyen, que crean en ti. Es tan importante tener esa red de apoyo. Si es una mentora, aún si es tu pareja, si es un familiar, una amiga. El tener una persona con quien tú puedas platicarle tus sueños, tus metas y pedirle que ore por ti es tan importante. Sé que para mí es súper importante cuando voy a iniciar un proyecto, un plan, consultarlo, por supuesto, con Dios. Pero también es algo que siempre consultó con mi esposo y con mi mamá. Son como esas dos personas que automáticamente sé que me van a dar una palabra sabia, pero que también creen en mí, creen en mi potencial, que están ahí para animarme, para motivarme, para inspirarme. Y esos días que me siento desanimada están ahí para decirme, no te desanimes, tú puedes, lo vas a lograr. Antes de continuar, me encantaría que me dejes saber cuál. Antes de continuar, me gustaría que me dejes saber qué consejo te ha sido útil y cómo crees que estas estrategias se pueden aplicar a tus proyectos personales. Cuéntame qué pasos vas a tomar para poder superar el miedo al fracaso. Y si estás encontrando este video y este tema útil, te voy a pedir que por favor nos regales un like y compartas este video con alguien más. Ahora, ¿cómo podemos superar el miedo al fracaso? Bueno, lo primero que te puedo decir es reconoce que el fracaso es parte de la vida y que el fracaso nos ayuda a crecer y aprender. Dos, aprende de tus errores. Cada vez que te equivoques, cada vez que fracases, cada vez que algo no te salga bien, toma nota, observa qué es lo que salió mal y por qué, cómo lo podemos arreglar, cómo puedo hacer las cosas diferente la próxima vez. Y por último, la persistencia y la determinación. No te des por vencida. Si tú tienes metas, si tienes sueños, si tienes planes, cosas que quieres lograr y por múltiples razones no ha surgido, no te ha salido como tú quieres o como te hubiera gustado, no te des por vencida. Si Dios depositó en tu corazón ese sueño, esa meta, si Dios te dio esa palabra, créele, anímate, vuelve a intentarlo una y otra vez. Y sabes que hay cosas que vamos a tener que intentar muchísimas veces en nuestra vida hasta poder lograrlas. Así que sé persistente y determinada en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas. Y algo que yo agregaría es no descuides la oración. No hay mejor arma, no hay mejor herramienta que el poder de la oración. Ora por tus metas, ora por esos proyectos, por esos planes, por esos sueños y anhelos que tienes. Entonces ponlos en las manos de Dios y pídele que él te guíe y te ayude a superar todo miedo al fracaso. Déjame saber en los comentarios qué estrategia piensas implementar para superar tu miedo al fracaso. Y al igual, déjame saber en los comentarios si en algún momento en tu vida has fracasado y qué aprendiste de esa experiencia. A mí me encantaría leer tu comentario acerca de cómo tú has superado el miedo al fracaso. Qué estrategias, qué consejitos puedes compartir con nosotros. Déjanos saber en los comentarios. Y recuerda, el miedo al fracaso es común, pero no dejes que eso te detenga, no dejes que eso te estanque. Al contrario, si has fracasado, si has caído una y otra vez, vuelve a levantarte, vuelve a intentar en el nombre de Dios. Gracias mujer victoriosa por haberme acompañado en este video. Una vez más te invito a que te suscribas a nuestro canal, dale like a este video. Y para más contenido de superación, de fe y motivación, no olvides estar conectada con Mujeres Victoriosas. Gracias.